Estamos aquí en el juego de The Crew con Galaxy ¡No! Me has caído justo encima Estamos en un circuito de loopings y saltos y eso Y vamos a intentar hacer algo Vete pa' acá, Galaxy Vamos a meternos en algún looping así Mira, este, este, este Sigue frente, sigue frente A ver qué sale de aquí Yeah Vas a tener que frenar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Lol! ¡Eh, yo he aparecido otra vez en el looping, eh! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Vamos, salto! ¡Y salto! ¡No, me choco! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Meaú! ¡Me subo aquí! ¡Madre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la pista esta que me ha salido antes? ¡Uy! Pero no sé dónde... ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vente para acá, vente, 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 vente! ¡Vente, mira cómo mola esto! ¡Vera! ¡Vale, mira! ¡Date la vuelta! ¡Mira! Tienes que saltar aquí y caes arriba, a ver si caemos ¡Uep! ¡No, llego! Tenía que haber ido más rápido ¡Vale! ¡Vale, vale, que se me da la vuelta el cochito! No, este no está en este Se hace en otro ¿Sí, en este no? ¡No! ¡Ah, en cuáles! ¿En cuáles? Lo he hecho antes y me ha salido, pero... A ver, me busco, me busco Sí, me voy detrás ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡No llego, no llego! ¡No me lo creo! ¡No me creo que no llegue! ¡Puta mierda! ¡Yup! Pues yo llegué y me he caído, ¿sabes? ¡Yup! ¡Vale, que voy, 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 voy! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Joder! ¡Ves como la única columna que hay! ¡Venga, venga, a ver si llego, a ver si llego, a ver si llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Uy! ¡Casi! ¡Venga, lo tengo que conseguir, eh! ¡Vente, vente, vente! ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¿Dónde estás? ¡Dónde está de ti! ¡Madre! ¡Y saltaco! ¡Pero qué haces ahí arriba! ¡Continua, compila, torre, 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 torre! ¡Dime que desvías! ¡Espera, espera! ¡Estoy cogiendo el atajo! ¡El atajo! ¡Vadre mía! ¡Lo sé de yo aquí la puta mierda que mal me... se me da conducir! ¡Lupi! ¡Ya va por arriba, frena! ¡Niaum! ¡Lo veo por ahí arriba! ¡Uuay, uy, 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 uy! ¡Casi me caigo! ¡Que subo, que subo, que subo! ¡Venga, sube, sube! ¡Vamos! ¡Y salto! ¡Vale, mira cómo se va el coche! ¡Y! ¡Vamos! ¡Se me caiga el agua! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Lupi! ¡Volre! Voy haciendo caballitos con el coche y todo ¿Y otro, Lupi? ¡Volre, y otro! ¡Otra y frena! ¡Vamooos! Si no frena, pues... Te golpeo ¡Noooo! ¡Estaba frenando! ¡Puta mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Y se cae! ¡Vamooos! ¡No, me quiero caer al agua! ¡No, no, me... ¡Madre, se me ha reventado el coche! ¡Qué guay! ¡No llego! ¡No me ha... ¡Volver aquí a ver si me sale ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale, yo me he pasado, yo me he pasado, yo me he pasado! ¡Ah, no! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Chau, vale! ¡He caído perfecto! ¡Mira! ¡Mira, que yo estoy a tu lado! ¡He caído perfecta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Looping! ¡Y otro looping! ¡Y se ve un avión por ahí al fondo! ¡Ahora hay que frenar, hay que frenar, hay que frenar! ¡Lidia, frena! ¡No! ¡Al agua! ¡Uy! ¡Joder! ¡Sí he frenado! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Hala, ahora subes por ahí arriba! ¡Miau! ¡Eh! ¡Me voy a tirar por aquí! ¡Junto! ¡Mira, por donde me ha subido yo me voy a tirar! ¡Viva el coche reventadito! ¡Todo que mira pa' donde voy yo! ¿Dónde estás? ¡Saltado de la fama! ¡Madre, que es al taco! ¿Pero dónde estás? ¡Hay que subir ahí, hay que subir ahí! Vale, 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 qué flipada es esta, tú. ¡No! ¡Me caigo! Lidia, tíreme. Voy, voy, espérate, a ver si te pillo. ¿Dónde estás? Date la vuelta, date la vuelta, si se sigue abajo, para que me siga. Joder, vale, vale, pues bajamos, a lo loco. Vale, vale, te veo. ¡No me quiero! ¡Uy! Mira, pues aquí tienes que salir tu resto, mira, date la vuelta. A la caja. Ya, ya, le voy. Vale, ¿qué? Todo el resto, todo el resto y ahí como, o sea, está rota la pared, por ahí. Venga, lo loco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Entrate. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Vale, vale, vale. Ahora, ahora ven a subir, vamos a subir ahora. ¡He sobrevivido! ¿Dónde estás? Ah, vale. 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 Siguiendo y me he ido yo detrás Pues lo que quiero subir yo es a la zona super alta O sea, a la más alta de todas Voy a subir para allá Mira, aquí hay uno con la moto, aquí hay uno con la moto Si no, a ver Mira, 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 guau Este tiene el The Crew With Run Yo quiero una moto Por aquí va, mírale, mírale Mírale Qué guapo, yo quiero una moto esta Ya macho, esto no tenemos que volver a hacer con las motos, eh No, pero tenemos que comprar el The Crew With Run para las motos Si no, no se puede Claro Madre mía No, pero el The Crew With Run, si quieres lo pagamos a medio, ya te lo he visto Vale, ya lo voy, ya lo voy pupiendo ¡Huepa! Vale, se me ha roto el coche ¡Hala, hala, hala! Vale, ya, ya está, ya voy, voy para allá, voy para allá Tengo que subir Decidido Venga, vamos Yo te sigo ¿Dónde estás? Ah, en él Joder, avísame de que vas al looping Que vaya vuelta más tonta, ¿eh? Vale, 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 ya está, ahora sí que sí, ahora sí que sí Vale, voy detrás Voy detrás Vale, 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 que se me va el coche Vale ¿Has subido? No sé dónde estoy ¡No, me como la farola! Qué bien La farola No, la farola no, el poste Ese Mira el de la moto ¡Hola! ¡Ey, qué guapo! Que va con una Va con una de cross Sí, sí, es que es la que menos vale, es la más barata Está muy guapa Lo que quiero ser ¿Cómo ha subido? Vamos ¿Dónde estás? Subiendo Y ahora bajando Voy subiendo Voy bajando Tranquila, ahora subo Voy a subir arriba en todo ¿No has subido ahí arriba en todo? No O baja Te espero en el looping Voy A ver si deja de derraparme el coche Madre mía, llevo el coche Cuando te pasas el looping, ¿sabes? Y ahora frenas del todo Vale No, pasas el looping Y ahora hay que pasar por aquí ¿Por aquí? Sí Hostias, ¿eh? Venga, me la juego Vamos, vamos ¡No! Me ha quedado todo poco Qué rabia Diga, voy otra vez Un empujoncito, por favor Voy otra vez A ver, a ver Un empujoncito Ay, que me he quedado atascado Que me he quedado atascado Vamos, voy al coche No sé ¿Se puede creer que yo me he quedado atascado? A ver, voy pa... Ya te veo ahí arriba A ver, voy pa allá A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver Voy, voy Me he quedado ahí Me he quedado ahí Me he quedado atascado Vale, ya he salido Madre mía Bueno Que voy a dejar ya el vídeo ¿Qué? Voy a dejar ya el vídeo por aquí Y lo que haremos es practicar A intentar hacer el circuito entero Y poder subiroslo Para que lo veáis Porque madre mía Esto es una puta locura Llevo el coche reventadito Hazme caso que yo subo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao, chao